Llorar Llorar, llorar, llorar y recordar aquella noche todavía Cuando bailabas con mi mano en tu cintura y me embriagabas con tu dulzura Niña que sol iluminaba frente mío aquella noche que nunca olvido Yo la recuerdo, la busco siempre y sé que un día la encontraré Voy preguntando por todas partes, dicen que nadie la ha vuelto a ver Los que me vieron bailar con ella saben que sufro por su querer Entre su pelo puse mi estrella y entre sus manos mi vida se fue Llorar, llorar, llorar por un amor que me dejó tan solo penas Llorar, 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 quiero encontrarla y que termina esta condena Llorar, llorar, llorar y recordar aquella noche todavía Cuando bailabas con mi mano en tu cintura y me embriagabas con tu dulzura Niña que sol iluminaba frente mío aquella noche que nunca olvido Los que me vieron bailar con ella saben que sufro por su querer Entre su pelo puse mi estrella y entre sus manos mi vida se fue Llorar, llorar, llorar por un amor que me dejó tan solo penas Llorar, 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 quiero encontrarla y que termina esta condena Llorar, 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 llorar y recordar aquella noche todavía Cuando bailabas con mi mano en tu cintura y me embriagabas con tu dulzura Niña que sol iluminaba frente mío aquella noche que nunca olvido Niña que sol iluminaba frente mío aquella noche que nunca olvido Te llamé y no me miraste Te llamé y no me miraste Te llamé y no me miraste Y olvidé que te quería Te sentí y lo reconozco Pero hoy no me arrepiento Pese haberte dado tanto Hoy cambió mis sentimientos Y ahora que me siento feliz Prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que hacer Un gran error que cometí Y ahora que me siento feliz Prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que hacer Un gran error que cometí Solo quise que supieras que ya no me interesas Porque todo lo pasado terminó todo en tristeza Es por eso que te pido que no vuelvas a mirarme Porque tengo a ese alguien que hoy puede reemplazarte Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que ayer, un gran error que cometí Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que ayer, un gran error que cometí Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti Para no sufrir lo que ayer Yo solo tengo lágrimas, solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas, solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejo a tu adiós Irán, una rocia hermosa, que hábilmente supiste ocultar Una espina filosa, que me haría sangrar Empagó ese cariño que ya nunca tenderás Y hoy arrepentida, después de tu traición Pretendes que me olvide de tanto dolor Porque yo tengo lágrimas, solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas, solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejo a tu adiós Yo solo tengo lágrimas, solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas, solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejo a tu adiós Nadie puede reprocharme La indiferencia y el desamor Si estás sola en la vida, ¿qué culpa tengo yo? Te devuelvo la espina que me desangró Porque yo tengo lágrimas, solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas, solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejo a tu adiós Con lágrimas, solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas, solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejo a tu adiós Y el sabor amargo que dejo a tu adiós Y el sabor amargo que dejo a tu adiós Olvídame, olvídame, olvida Olvídame, olvídame, olvida Debes tratar de olvidar Lo que yo fui para ti Lo nuestro se derrumbó Ya no se puede fingir No puedes seguir así Sufriendo por este amor Debes volver a empezar Buscando otro mejor Olvídame, olvídame, olvida Los momentos que juntos pasamos No llores y olvida Olvídame, olvídame, olvida No se puede vivir un amor cuando todo es mentira Olvídame, olvídame, olvida Te enamoraste de mí Fue todo fiel ilusión Y no alcanzó a conquistar Y no alcanzó a conquistar A mi loco corazón Es el balance final Se ha terminado este amor Hasta que has llegado tú Hasta que he llegado yo Olvídame, 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 olvida Olvídame, olvida Olvídame, olvida Los momentos que juntos pasamos No llores y olvida Olvídame, olvídame, olvida Olvídame, olvida Olvídame, olvida No se puede vivir un amor cuando todo es mentira Olvídame, 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 olvida Olvídame, olvida Hay un amor que está en peligro Hoy la distancia lo ha permitido Y el rencor sirve de testigo Es mi amor que está en peligro Por eso supo y me maldigo Por ese amor que ya no tiene valor En la distancia hoy he podido comprobar Que no hubo fuerza en este amor para vivir Los mil castillos que en mi mente levanté Con tus mentiras me los vas a destruir No tiene precio lo que hiciste con mi amor Hoy por culpa de tu amor voy a sufrir En la distancia yo me voy a mantener En la distancia este amor debe morir En la distancia este amor que está en peligro En peligro es mi amor que está en peligro Por eso supo y me maldigo Por ese amor que ya no tiene valor En la distancia hoy he podido comprobar Que no hubo fuerza en este amor para vivir Los mil castillos que en mi mente levanté Con tus mentiras me los vas a destruir Lo tiene precio lo que hiciste con mi amor Hoy por culpa de tu amor voy a sufrir En la distancia yo me voy a mantener En la distancia este amor debe morir Solo tenías quince años Solo tenías quince años Cuando yo te conocí, con tu guardapolvo blanco, de colegiala te vi. Pasaron casi tres años, a mi mente una ilusión. Si faltabas al colegio, temblaba mi corazón. Te quiero, te quiero, te escuchaba decir. Te quiero, te quiero, a mi yo lo sentí así. Te quiero, te quiero, te escuchaba decir. Te quiero, te quiero, colegiala te vi. Tus compañeras notaron, tu singular distracción. En las clases ni siquiera, te acordabas la lección. Estabas enamorada, nada querías saber. En el colegio abandonaste, por culpa de mi querer. Te quiero, te quiero, te escuchaba decir. Te quiero, te quiero, a mi yo lo sentí así. Te quiero, te quiero, te quiero, ole que haga feliz. Te quiero, te quiero, te escuchaba decir. Te quiero, te quiero, a mi yo lo sentí así. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Atrapado por la luz de tus ojos, atrapado por tu suave piel. Hoy presiento que ya no estoy solo, el amor ha llegado a mi ser. No me olvido del triste pasado, en que aquella muchacha jugó. Con mi amor, con mi amor aún estando a mi lado, pero en mi la vida hoy me nació. Atrapado en las rejas, de tu amor que me convenció. Prisionero, prisionero, de tus besos, que me dieron todo tu calor de amor. Prisionero en las rejas de tu alma, prisionero de tu candidez. He quedado por ti deslumbrado, y no puedo escaparme esta vez. Atrapado en las rejas, atrapado en las rejas, de tu amor que me convenció. Prisionero, prisionero de tus besos, que me dieron todo tu calor de amor. Atrapado en las rejas, de tu amor que me convenció. Sé, 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 sé que no vas a cambiar, tú, tú, no dices la verdad. Sé, sé, sé que vas a continuar, ofreciéndome tu falsedad. No tuviste compasión, tú, 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 te burlaste de mí. Hoy cambió mi corazón, se dio cuenta que no es para ti. Sé que no vas a cambiar, para qué vamos a hablar Sé que tú podrás buscar, otro que ocupe mi lugar Ya no quiero continuar, todo prefiero olvidar Ya no quiero más pensar, esa no es forma de amar Sé, sé que no vas a cambiar, tú, tú no dices la verdad Sé, sé que vas a continuar, ofreciéndome tu falsedad Sé que no vas a cambiar, para qué vamos a hablar Sé que tú podrás buscar, otro que ocupe mi lugar Ya no quiero continuar, todo prefiero olvidar Ya no quiero más pensar Cuentan sus amigas que la no tan rara, que ya no es la misma, que está muy cambiada Que no se maquilla, que no va a las fiestas, que hay muchas preguntas y pocas respuestas Cuentan sus amigos que la no tan triste, que camina sola, que discreta viste Que no le interesa la canción de moda, y que un libro extraño lleva toda hora Lo que nadie sabe, se los cuento yo, dejo todo aquello por un nuevo amor Lo que nadie sabe, se los cuento yo, esa chica quiere ser novia de Dios Cuentan sus amigas que la no tan rara, que ya no es la misma, que está muy cambiada Que no se maquilla, que no va a las fiestas, que hay muchas preguntas y pocas respuestas Dicen que la vieron de blanco vestida, hizo una promesa por toda su vida Y su alma de niña encontró consuelo en alguien que un día la llamó del cielo Lo que nadie sabe, se los cuento yo, dejo todo aquello por un nuevo amor Lo que nadie sabe, se los cuento yo, esa chica quiere ser novia de Dios Lo que nadie sabe, se los cuento yo, dejo todo aquello por un nuevo amor Lo que nadie sabe, se los cuento yo, esa chica quiere ser novia de Dios Lo que nadie sabe, se los cuento yo, dejo todo aquello por un nuevo amor Lo que nadie sabe, se los cuento yo, esa chica quiere ser novia de Dios Mentira, 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 tu amor me lastima, tu amor me hace daño Mentira, 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 cuando me acaricias diciendo te amo Mentira, 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 no es tan mía, me engañas con otro De tu vida yo soy un juguete y tú te entretienes con mi corazón Para ti yo soy un pasatiempo y no me despierto, que tonto que soy Y mentira, 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 te pasas la vida jugando conmigo Y mentira, 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 eso se te ha en la esquina, te espera un amigo Y mentiras, de tu boca hacen todas mentiras Pero ya te arrepentirás Pero ya te arrepentirás Pero ya te arrepentirás Llorándome Mentira, 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 verás que algún día te haré yo lo mismo Mentira, 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 cuando yo me anime a pagar con olvido Llorando, 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 vendrás a mi puerta a que te perdone Pero yo no seré tu juguete y aquel pasatiempo de tu corazón Pero yo no seré tu juguete y aquel pasatiempo de tu corazón Y mentira, 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 te pasas la vida jugando conmigo Y mentira, 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 yo se que en la esquina te espera un amigo Y mentira, 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 yo se que en la esquina te espera un amigo Y mentira, 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 te pasas la vida jugando conmigo Y mentira, 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 yo se que en la esquina te espera un amigo Y mentira, 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 te pasas la vida jugando conmigo Se viene la niña bonita bajando del cerro para la ciudad Se nota en su cuerpo las ganas, las ganas que tiene de ir a bailar La gente pregunta a su paso dónde va, la niña por Dios dónde va La niña contesta sonriendo bajando del cerro me voy a bailar La niña contesta sonriendo bajando del cerro me voy a bailar ¿Dónde vas niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas niña bonita? Tengo ganas de bailar ¿Dónde vas niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas niña bonita? Tengo ganas de bailar Se vuelve la niña bonita Se vuelve del baile, se vuelve al hogar Se nota en su cuerpo cansado que ha bailado mucho allá en la ciudad Ya nadie espera su paso para preguntarle qué hacer, ¿dónde vas? La niña se vuelve sonriendo pues dejo sus penas bailando nomás La niña se vuelve sonriendo pues dejo sus penas bailando nomás ¿Dónde vas niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas niña bonita? Tengo ganas de bailar ¿Dónde vas niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas niña bonita? Tengo ganas de bailar ¿Dónde vas niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas niña bonita? Tengo ganas de bailar ¿Dónde vas niña bonita? Tengo ganas de bailar ¿Dónde vas niña bonita? Tengo ganas de bailar Tú no tienes otra cosa ni rosa para regalarme a mí Pero si me das tu vida, mi vida, te regalo un corazón Un poquito tú, un poquito yo, un poquito tú, un poquitito los dos Yo no tengo más que un mundo, mi mundo, para regalarte a ti Tú no tienes más que un cielo, tu cielo, para regalarme a mí Eso no es tan poca cosa, mi diosa, si ponemos mucho amor Un poquito tú, un poquito yo, un poquito tú, un poquitito los dos Un poquito tú, un poquito tú, un poquito tú, un poquito tú Tú, un poquito yo, un poquito tú, un poquitito nuestro Tu piel morena, tu piel morena, cómo me quema, cómo me quema Tu piel morena, tu piel morena, cómo me quema, cómo me quema No sé qué tiene tu piel, que el acercarme enloquece No sé qué tiene tu piel, que si la ves o florece No sé qué tiene tu piel, cuando se une a la mía Quisiera en ese momento parar la noche, parar el tiempo Y en tu refugio de amor, un nuevo eterno Tu piel morena, tu piel morena, cómo me quema, cómo me quema No sé qué tiene tu piel, que si la poco me quema No sé qué tiene tu piel, que me domina y me enferma No sé qué tiene tu piel, cuando se une a la mía Quisiera en ese momento parar la noche, parar el tiempo Y en tu refugio de amor, un nuevo eterno Tu piel morena, tu piel morena, cómo me quema, cómo me quema Tu piel morena, tu piel morena, cómo me quema Tu piel morena, tu piel morena, cómo me quema, cómo me quema Tu piel morena, tu piel morena No sé qué tiene tu piel, que no se une a la mía Tu piel morena, cuíd como me quema No sé qué tiene tu piel, cuando se une a la mía Tu piel morena, cuíd como me quema Tu piel morena, cuíd como me quema Él tiene un reloj de oro, un traje fino y un auto nuevo Él tiene las manos suaves, los apellidos y mucho vuelo Te prometió riqueza, llevarte a un mundo extraordinario Él solo puede ofrecerte un amor triste de millonario Él solo puede ofrecerte un amor triste de millonario Yo tengo las manos crudas de tanto y tanto ladrar la tierra Y tengo la piel morena que con la tuya también se lleva Yo no te prometo nada, tengo del pobre la esperanza Y traigo un cariño grande, verás querida, que bien te alcanza Y traigo un cariño grande, verás querida, que bien te alcanza Amor de millonario no te puedo dar, yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quieras te vas a enterar, querida Amor de millonario no te puedo dar, yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quieras te vas a enterar, querida Él tiene un reloj de oro, un traje fino y un auto nuevo Él tiene las manos suaves, los apellidos y mucho apuelo Él te prometió riqueza, llevarte a un mundo extraordinario Él solo puede ofrecerte un amor triste de millonario Él solo puede ofrecerte un amor triste de millonario Yo tengo mil horas libres para contarte cuánto te quiero Quiere tus horas extras para contarte de su dinero Él sabe que a su familia este asunto no le hace gracia Pues tú eres hija del pueblo y él pertenece a la aristocracia Amor de millonario no te puedo dar, yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quieras te vas a enterar, querida Amor de millonario no te puedo dar, yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quieras te vas a enterar, querida Amor de millonario no te puedo dar, no te puedo dar La noche que me quieras te vas a enterar, querida Tu corazón me está golpeando a las puertas de mi amor Tu corazón, me está pidiendo que le abran por favor Tu corazón, no tiene pena ni conozca el desengaño Tu corazón, dile la magia que le dan los pocos años Tu corazón, está latiendo entre la niña y la mujer Tu corazón, me está buscando un corazón para querer Tu corazón, me está jugando entre el miedo y el candor Tu corazón, hoy pide paso y es el nombre del amor Estoy sintiendo el grito de tu corazón Tu corazón, tu corazón Estoy sintiendo como late por mi amor Tu corazón, tu corazón Estoy sintiendo el grito de tu corazón Tu corazón, tu corazón Estoy sintiendo como late por mi amor Tu corazón, tu corazón Tu corazón, me está volviendo a las puertas de mi amor Tu corazón, tu corazón, me está pidiendo que le abran por favor Tu corazón, no tiene pena ni conozca el desengaño Tu corazón, quiere la magia que le dan los pocos años Tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón Tu corazón, me está latiendo entre la niña y la mujer Tu corazón, me está buscando un corazón para querer Tu corazón, me está jugando entre el miedo y el candor Tu corazón, tu corazón, me está volviendo a las puertas de mi amor Tu corazón, tu corazón Hoy pide paso y es el nombre del amor Tu corazón, tu corazón Un corazón que estoy sintiendo a ti como en tu corazón Un corazón que estoy sintiendo como en la casa de mi amor